Y el día de hoy vamos a hacer un súper delicioso panqué esponjocito de esta fruta exquisita que se llama Blackberries. Bien delicioso el sabor y verán qué fácil es elaborar este panqué. Aquí tengo todo lo que voy a necesitar, miren, tengo azúcar, harina, obviamente la fruta que vamos a trabajar en este panqué, mantequilla, huevos a temperatura ambiente, canela, sal, bicarbonato de sodio, el polvo para hornear regular, vainilla, es el extracto de vainilla y las cucharas medidoras. Bueno, pues entonces comenzamos con esta delicia de panqué. Espero que sea de su agrado. Seguimos. Pues como en todos mis videos, lo primero que vamos a hacer es cernir nuestros ingredientes secos. Eso es muy, pero muy importante. Aquí les voy diciendo las cantidades paso a paso. Tenemos dos tazas y media de harina regular. Le vamos a agregar también dos cucharaditas y media de el polvo para hornear regular. Una cucharadita de el bicarbonato de sodio o el baking soda. Media cucharadita de canela en polvo. Media cucharadita de sal regular. Listo. Aquí están mis ingredientes secos y ahora sí, muy importante es cernir. Vamos a hacer esto. Hasta terminar todo. Ya, miren, una vez cernido, ahí esto es lo que vamos a quitar y está súper finito ya nuestros ingredientes secos. Todos integrados. Seguimos. Pues ahora sí, vamos a mezclar nuestros ingredientes húmedos separados de los ingredientes secos. Yo lo voy a hacer en esta ocasión en mi batidora, pues aquí la tengo. Voy a utilizar una barra y media de mantequilla a temperatura ambiente. Esta barra es de 113 gramos o 4 onzas. Una barra y media. Y vamos a hacerla cremosita. Ya una vez así, le voy a agregar una taza y media de azúcar regular. Que se siga mezclando todo junto. Le vamos a agregar 4 huevos grandes a temperatura ambiente. Si es posible, uno a la vez. Recuerden que esto también lo pueden hacer manual ustedes. Yo los voy a hacer ahorita en la batidora. Le agregamos también una cucharadita de extracto de vainilla. Que se integre todo junto. Y pues ahora sí, miren, ya está lista lo que es los ingredientes húmedos bien mezcladitos. Lo que voy a hacer es ir agregando de cucharada en cucharada a mi mezcla de ingredientes húmedos para que se integre todo completamente a velocidad bajita. Lo que sí se me pasó, y discúlpenme, se me pasó muy feo, es decirles que ocupamos una taza y media de leche regular para irle poniendo a nuestra mezcla. De poco a poco. Casi lo olvido. Ahí está. Esto lo vamos a hacer así hasta terminar nuestra mezcla de ingredientes húmedos y secos. Y pues ahora sí, lo ponemos a velocidad mediana. Vamos a parar. Y vamos a quitar todo lo que está pegado en nuestras paredes de nuestro bol. Y le damos la última mezclada. Listo. Listo. Ahora sí, lo voy a levantar y voy a dejar que caiga todo para ahorita, después, hacemos el siguiente paso que es cortar la fruta. Me gusta cortarla en pedacitos para que quede más pintado y más hermoso ese panqué. Lo voy a partir por mitad y por mitad, en cuatro pedacitos cada uno. Dependiendo, por ejemplo, esta está muy pequeña. Yo las tenía congeladas. Pueden estar a temperatura ambiente también, está bien. Y así hasta terminar todas nuestras blackberries. La caja de estas blackberries es de 340 gramos o 12 onzas. Ahora, ya llevo la mitad, me falta la otra mitad. Y esto puede usarla congelada o a temperatura ambiente, nada más bien desinfectadas y lavaditas. Eso sí, tienen que. Ahora sí, ya está bien picadita. Ahora vamos a mezclarlo, como les dije, en la mezcla que acabamos de hacer. Pues ahora sí, miren, ya está mezcladito todo. Ahora vamos a los moldes. ¿Por qué digo los moldes? Porque les van a salir dos panqués. Esta cantidad es para dos. Perfectamente bien servidos. Bueno, regresamos. Pues aquí tengo mis dos moldes para panqués. Son de los que no pegan absolutamente nada. Y ya los tengo engrasados. Ahora sí, voy a poner la mezcla. Vamos a dividirlo por mitad. Acuérdense que esto va, ahora sí que a inflar muy, muy bonito, muy esponjocito. Agarro el otro molde. Pues ahora sí, vamos a calentar nuestro horno a 350, conversión 180, por lo menos 10 minutos. Después de 10 minutos que esté bien caliente, entonces vamos a meter nuestros panqués. Y estos van a estar entre 35 a 40 minutos. Recuerden checarlo en medio, está completamente seco. Sacarlo, dejarlo enfriar y regresamos. Para que vean qué delicioso es que van a quedar estos panquetes. Panquetes, muy ricos. Bueno, vamos y regresamos. Y pues miren nada más qué delicia y qué bonito es que lucen estos panqués. Miren, quiero mostrarles a ustedes cómo es que lo checas y sale limpiecito. Así es como debe de quedar. Y pues hay que dejarlo enfriar y después desmoldar. Pero miren qué hermoso es que infló. Qué hermoso es que luce. Bueno, entonces yo voy a cortar la otra parte. Esa orillita es muy rica, muy crocante. Ahorita todo ya está calientito. Entonces, lo voy a cortar con cuidado. Voy a agarrar un plato. ¡Lup! Ya se va. Ya se quiere ir. Está bien calientito todavía. Miren, les voy a mostrar. Ahí está. Ahí está. Miren, les sale el vapor. No sé si alcanzan a mirar. Todavía. Hay que dejarlo enfriar. Pero a quien le gusta así calientito, lo pueden desmoldar calientito. Bueno, pues miren nada más qué delicia de panqué. De... Ahí está. De blackberry. Parece como si fuera la cranberry. Es casi el mismo color. Pero miren, qué rico. Bueno, pues espero. Si llegaste hasta este punto del video. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Y espero que el siguiente video también sea de tu agrado. Y nos vemos en la próxima. Pero ahorita voy a saborear esta delicia. Y miren, les muestro. Así es como queda. Bueno, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Muchas, pero muchas gracias. Bueno. Aquí ocupo el tenedor, ¿verdad? Mmm. Mmm.